Sola 6 en punto y esto es Ahora Noticias Express. Para prevenir el robo de vehículos en la entidad, la Comisión Estatal de Seguridad puso en marcha una campaña de distribución de tarjetas para que los automovilistas tengan presentes los datos oficiales de su unidad. En los últimos tres años, la producción de pulque en el estado se ha incrementado más del 100%, derivado de que los gobiernos estatal y federal le han apostado a la reforestación de esta planta. Larraza.com se coronó campeón del torneo de Copa de la Liga de Fútbol Veteranos Chiautempan 95. Fue en tanda de penales, donde el equipo Larraza venció 5x4 a Unión Barcelona, ya que en el tiempo reglamentado, los cartones terminaron igualados uno por uno. Luego de que desde hace 10 años el tequila está registrado como marca en los 28 países de la Unión Europea, el registro fue renovado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. De acuerdo con el estudio de la ONU, no dejarán nadie atrás, más de 2 mil millones de personas no tienen acceso a agua potable. Ante esta situación, la organización hizo un llamado a los estados para que garanticen el acceso a los servicios básicos para todos. Hasta aquí la información, lo invitamos como siempre para que nos acompañen en Punto de las 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias, buenas tardes. ¡Gracias!